Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará El amor que te di no será ya tu amor Por mi bien, por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré Derecho iré sin ganas de volver Sin mirar para atrás yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz mi amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto te dejaré sin lágrimas y sin gritar Más tremblará el fondo de mi piel Me veré libre al fin y el reposallaré Por mi bien, por mi bien yo me iré A otro cielo y país para olvidar tu frialdad cruel Y mis manos que están hoy repletas de ti Buscarán, soñarán y tendrán otro amor Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto será mejor que pueda una razón tener Que ahogue en mí, que ahogue en mí mis ansias de querer Y encontrar libertad para mi corazón Por mi bien, por mi bien para soñar A otros brazos buscaré Y sólo así tu nombre olvidaré Más tú nunca podrás a mi lado volver Y mi mal, mi temor y el dolor Quedarán Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto yo no te dejaré de amar Y por tanto, por tanto te dejaré de amar Y por tanto... E. Más tú, no te dejaré de amar Gracias por ver el video.